Y bueno Ricardo, pues ya como bien lo dices, vámonos, vámonos, pero antes de irnos hay que pasar a una breve resumen, una breve revisada a las notas que he dado de acá a hablar en este martes, martes 10 de agosto de 2021 aquí en Los Datos Duros y estas son las breves informativas también en Regeneración MX. Si comenzamos con lo que habíamos hablado en un principio, en un principio del programa acerca de Azucena Oresti y esta mención que le hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en el cual dijo que los periodistas y sobre todo la conductora de Milenio pues tienen la protección por parte del gobierno federal. El presidente López Obrador afirmó que la periodista no está sola e informó que ayer el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración Alejandra Encinas se comunicó con ella para establecer un mecanismo de protección. Durante su conferencia matutina el jefe del Ejecutivo señaló que dio instrucciones de que se atendiera desde que se enteró que se difundió un video con el cual amenazaba el cárter Jalisco Nueva Generación pues pidió que se atendiera la situación. Además indicó que su gobierno siempre va a proteger a los periodistas igual que a las dirigentes sociales. También señaló que el apoyo también va para los medios de comunicación que también fueron mencionados en dicho video que se hizo viral. Hablando también del tema de la mañanera pues fue el martes de Quién es Quién es la Salud o del Pulso de la Salud y el doctor Hugo López-Gatell el vocero de la Secretaría de Salud señaló que es falso que ahora la pandemia o la ola que se está dando ahorita en tema del COVID sea por los niños y adolescentes. Y el subsecretario de prevención y promoción de la salud señaló que es falso que la pandemia del COVID-19 ahora sea de niñas, niños y adolescentes. En la conferencia el médico explicó que la mortalidad de las personas menores de 18 años fue baja durante la segunda ola y así se mantiene en la tercera. Todas estas ideas que han circulado de que ahora es una epidemia de adolescentes y niños no tienen sustento de evidencia ni en México ni en ninguna otra parte del mundo. Aunado a eso Gatell hizo un llamado a toda la población que no se ha vacunado a que lo haga en especial a las mujeres embarazadas. Así que sobre todo como siempre lo hemos dicho aquí en Regeneración MX pues el cuidado de todos es importante porque si no podemos desatar una ola más agresiva con esta tercera que se está viviendo en la actualidad en nuestro país. Y hablando de noticias internacionales, renunció al gobernador de Nueva York que fue acusado de acoso sexual. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, renunció este martes tras las alegaciones de acoso sexual en su contra recogidas en un informe presentado por la Fiscalía General la semana pasada y aseguró que asume toda la responsabilidad por sus acciones. En realidad de prensa, como dijo que hay cambios generacionales o culturales que no ha sabido entender, reconoció que una controversia política como la que atraviesa consumirá tiempo y dinero que debería ser utilizado combatiendo la COVID-19 y optó por dar un paso a un lado después de días de crítica. Creo que dadas las circunstancias la mejor manera que pueda ayudar por ahora es si me hago a un lado y dejo que el gobierno vuelva al gobierno. Y por lo tanto, eso es lo que haré, porque trabajo para ustedes y lo hago y lo hago de forma correcta para ustedes. Así anunció el gobernador de Nueva York, su salida del gobierno en un comunicado y bastante de qué hablar está dando este caso en los Estados Unidos, porque es un tema que también se ha dado aquí en nuestro país, estos temas de acoso sexual en el tema del poder político. Y bueno, al menos allá están haciendo las cosas de otra manera. Y para ir cerrando los temas políticos, pues hoy publicaron en el financiero el famosísimo y bien querido por los mexicanos ex consejero del INE Luis Carlos Ugalde, publicó un artículo en el que pide no participar en la elección de la revocación de mandato que será el próximo año. Y dice que esta situación es una acción que terminará de ser conflictiva e inestable para la política en nuestro país. El ex consejero Luis Carlos Ugalde indicó que el proceso de consulta vulneraría los derechos políticos de aquellos ciudadanos y ciudadanas que dijeron al tabasqueño por seis años. También agregó que si la revocación de mandato se aprobó en dos mil diecinueve fue para el jefe o jefa del ejecutivo que ocupe el cargo en dos mil veinticuatro, no antes. Así que Luis Carlos Ugalde se lanzó de esta manera y también el presidente en la conferencia de prensa matutina habló al respecto y pidió a los legisladores federales que convoquen a un periodo extraordinario para que se discuta y aprueben las leyes secundarias para que el próximo año se realice la revocación de mandato. Al respecto, el presidente consideró que ha pasado mucho tiempo desde que se aprobó la reforma a la constitución para realizar la consulta y las leyes secundarias son indispensables para llevar a cabo este tema de la revocación de mandato. Así que Luis Carlos Ugalde, el famosísimo consejero del INE que dio por visto bueno y por aprobada la elección de dos mil seis en la que Felipe Calderón se consumó como el presidente de México, pues bueno, está dando de qué hablar y se lanza como buen personaje que ama a la democracia en nuestro país, vaya personaje. Lo vivimos con el tema de la consulta, ahora va con la revocación de mandato y ahí van toda la ola de la élite de la comunicación y de los empresarios encabezados por Claudio X González a ser la segunda y compartiendo este tipo de contenidos para tratar de desmotivar a la ciudadanía. Y para cerrar, mi estimado Ricardo, la novela del famosísimo e ídolo de todos, tal vez de algunos, Lionel Messi por fin llegó a su fin y hoy se confirmó que sí jugará en un nuevo equipo y lo hará en el Paris Saint Germain de la Liga 1 francesa. El futbolista argentino Lionel Messi firmó por dos años su contrato con opción a un año más, por lo cual estará jugando hasta el 2023 en el equipo parisino y por fin terminó la novela del astro argentino, quien en este verano, en este verano futbolístico, alzó la Copa América y se proclamó campeón del continente americano, aunque todos sabemos que se trata del fútbol sudamericano, así que la novela de Lionel Messi terminó y como también terminó esta sección, así que les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube Regeneración TV, compartir todos nuestros videos, todos nuestros programas, todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde, Sensing Juárez nos acompaña para abrir la emisión vespertina de los noticieros de esta casa editorial y a las 4 los datos duros con Ricardo Sevilla, también suscríbanse a nuestro canal de Telegram, búsquenos como Regeneración MX, ahí estamos con más de 500 personas ya que son parte de esta comunidad de Telegram para estar informados al momento y también recuerden seguirnos en Twitter, vamos por los 91 mil seguidores, hay que lograr la meta de este 2021 que es llegar a los 100 mil, si podemos lograrlo con el apoyo de todos ustedes y toda la comunidad de Regeneración y por supuesto, como siempre les digo, todas las tardes, por favor compartan, ayúdenos a difundir todas nuestras publicaciones que compartimos en Facebook, porque ya saben que los verificadores andan sueltos el día de hoy y andan con todo en el tema de las redes sociales, así que hasta aquí la información, mi estimado Ricardo, vámonos, es hora de partir y como siempre decimos, muy buenas tardes a todos, es hora de ir a comer o almorzar y para algunos, la hora del postre, como no.